El presidente de la república siempre es bienvenido al estado de Morelos y está en su casa y lógicamente lo que queremos es que las cosas estén bien. Entonces estaremos muy atentos y esperando cuál va a ser la decisión que tome, si va a ser en el lugar que tenían previsto o va a cambiar de lugar para poner todas las medidas lógicas de una visita con el presidente de la república.